Música ¿Cómo están cracks tecnológicos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo versus interesante, reñido, sangriento que solo puedes verlo aquí en WWE Phones, donde tenemos aquí a dos marcas, una de ellas que viene dominando el mercado durante varios años siendo una leyenda y por otro lado tenemos a una marca que recién está siendo conocida por parte de la comunidad móvil en el mercado calidad-precio Tecno Spark 10 Pro vs Samsung Galaxy A14, dos smartphones que están causando gran impacto y gran curiosidad en la comunidad móvil ¿Cuál es mejor? ¿Cuál deberías comprar? Ya sabes, antes de empezar no olvides estar suscrito a este canal y ahora sí, prepara tu canguil, ponte cómodo y empecemos con el video Música Bueno, comencemos de una vez por todas hablando del apartado de diseño, el apartado de estética de cada dispositivo Yo sé que esto es algo muy subjetivo, que muchos dirán que esto dependerá de los gustos de cada quien así que no es muy importante, pero a la final tengo que comentarles que por aquí hay un punto, un factor muy importante a considerar que en cierto punto se le puede validar como un rounder Así que ambos dispositivos móviles cuentan con dimensiones grandes por parte del Tecno tenemos dimensiones un poco más grandecitas en comparación al A14 también teniendo un mayor peso, pero aquí los materiales de construcción por parte del Tecno Spark 10 Pro cuenta con cristal en la parte de la tapa, mientras que el Samsung Galaxy A14 cuenta con materiales de plástico Así que por el tema de materiales de construcción de cristal por parte del Tecno Spark 10 Pro algo que no se ha visto en un móvil de esta gama y rango de precios, llama bastante la atención dándole un punto de ventaja y fuera de ello, ambos cuentan con un diseño sutil pero como lo dije anteriormente, dependerá de los gustos de cada usuario pero obviamente el Tecno se lleva el punto en este round Y así llegamos a otro apartado donde puede generar algo de controversia en los usuarios donde hablaremos de las pantallas de cada dispositivo móvil donde desde ya te menciono que te llevarás algunas sorpresas donde ambos móviles se dieron duro en el ring y vamos en orden, por parte del Galaxy A14 cuenta con una pantalla de 6.6 pulgadas y la tecnología de su panel es TFT con una resolución Full HD Plus y por parte del Tecno cuenta con una pantalla de 6.8 pulgadas y la tecnología de su panel es IPS LCD Empecemos de una vez por todas con las ventajas que posee la pantalla del Tecno sobre la de Samsung y es que es sorprendente como una marca que apenas está comenzando a generar interés tenga ventajas sobre Samsung que es la marca que brinda mejor tecnología en cuanto a pantallas en el mercado móvil en fin, el Tecno 10 Pro ofrece mayor brillo y mejor calidad de pantalla para visualizar contenido multimedia incluso el brillo en exteriores resalta más el Tecno brindando un mayor brillo si bien no es lo mejor de lo mejor pero en comparación con este A14 si que ofrece mayor resolución en pantalla e inclusive podemos visualizar contenido hasta en 2K mientras que el A14 ofrece una resolución de hasta 1080 pixeles otra de las ventajas es que cuenta con 90 Hz de tasa de refresco mientras que el A14 cuenta con 60 Hz que es algo estándar y para hoy en día ya que la mayoría de marcas para esta gama y rango de precios ya ofrecen 90 Hz como mínimo al igual que por parte del Tecno ofrece ángulos de visión más equilibrados y de hecho con marcos ligeramente más reducidos en comparación al A14 que ocupa un 80% de frontal y el Tecno ocupando el 85% de frontal aprovechando de mejor manera y el Tecno 10 Pro cuenta con un diseño de agujerito recortado en pantalla mientras que el A14 cuenta con un diseño de notch en forma de gota pero en cuanto a tecnología y resolución de pantalla el Tecno Spark 10 Pro es el claro ganador en este round y así pasamos al tema del audio del sonido que es un tema bastante importante ya que le interesa a un gran porcentaje de usuarios pero desde ya les comento que el A14 hace una remontada ambos cuentan con una salida de audio mono pero por parte del Samsung Galaxy A14 tenemos un sonido más fuerte más ecualizado si bien no será lo mejor de lo mejor en el mercado o no tengo una mejor interpretación en cuanto a graves y agudos pero en comparación al audio del Tecno es superior por parte del audio del Tecno, aquí tenemos una de las desventajas por parte del Tecno Spark 10 Pro que es su audio ya que su audio es muy bajo al igual que la interpretación de graves y agudos no está muy bien ecualizado en comparación al A14 así que en este round se lleva el punto del Galaxy A14 y así llegamos a la batalla al round más sangriento de este Versus hablaremos de su rendimiento, de sus procesadores de la potencia que puede llegar a brindar cada dispositivo y vayan prestando mucha atención a este round siéntense bien en sus sillas aquellos niños que estén viendo este round que sea bajo la supervisión de un adulto ya que va a ser muy sangriento habrá componentes volando en fin por parte del Samsung Galaxy A14 cuenta con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno aunque existe otra versión de 6 en RAM está potenciado por el procesador de casa el Exynos 850 aunque existe otra versión con el MediaTek Helio G80 aunque la versión de Exynos es la más comercializada y más común en Latinoamérica por parte del Tecno mucho ojo aquí posee 8 GB en RAM y eso más la marca ofrece 8 GB de RAM virtual expandible que da un total de 16 GB en RAM y ahorita ya vamos a hablar de ese tema y también cuenta con 256 GB de almacenamiento está potenciado por el MediaTek Helio G88 y creo que sobre papel ya estamos viendo una clara ventaja ahora sí mandemos a los gallos a la pelea en un uso real los puse a prueba en tareas cotidianas que hace la mayoría de usuarios un punto importante que quiero mencionar es que al encender ambos móviles al mismo tiempo el Tecno se demoró un minuto en encender mientras que el A14 no sé qué pasó si se bugueó hasta me paniqué un poco en cierto punto ya que no encendía y tardó más de 4 minutos en prender al hacer las pruebas de abrir aplicaciones el Tecno abría las apps más rápido que el Samsung obvio no es que sean varios segundos de ventaja pero en cierto punto a la vez el Tecno demuestra más rapidez en este tipo de tareas y sobre todo en aplicaciones pesadas ahora en cuanto al multitarea mantener abiertas varias aplicaciones en segundo plano el Tecno de igual forma continúa llevándose la ventaja ya que abrí varias aplicaciones me puse a hacer otras acciones en ambos móviles como jugar, estar en redes sociales, etc. y el Tecno mantuvo abiertas todas las aplicaciones y juegos mientras que el A14 reiniciaba las aplicaciones y no podía mantener abiertas ciertas apps en segundo plano y un punto importante que quiero mencionar es que en el Tecno no había activado aún las 8 GB de RAM virtual si no hubiese sido aún más rápido y en otras tareas como renderizar videos, imágenes el Tecno lo hace más rápido llevándose la ventaja en esta primera mitad del tema de potencia los puse a prueba en los benchmarks más populares para también verificar la potencia de cada uno empezando por el Antutu donde el Tecno terminó este y todos los benchmarks primero en el Antutu brindó un puntaje superior al del Galaxy A14 en el Givench para poder determinar en papel ya que en uso real el Tecno ya demostró que es superior en cuanto al rendimiento del multitarea brindó un mayor puntaje en el 3DMark de igual forma el Tecno demostró superioridad en cuanto a puntaje y así finalmente llegamos al tema de los juegos al apartado gaming cuál es el mejor para jugar o por lo menos cuál es el que brindará una mejor experiencia los puse a prueba en los juegos más populares y demandantes a día de hoy en el Free Fire brindaron una configuración gráfica similar pero al momento de pasar al uso real en el Tecno sentí una mejor fluidez pero poco notoria ya que en el A14 también ofreció un rendimiento justo en el PUBG Mobile de igual forma ambos ofrecieron la misma configuración gráfica manteniendo bien los gráficos de manera muy visual una curiosidad es que justo al iniciar el juego en ambos móviles al mismo tiempo me tocó con la misma escuadra lo sé, no tiene nada que ver pero fue muy curioso y en este juego ambos ofrecieron una calidad gráfica decente pero en cuanto a fluidez y mejor interpretación de los elementos y objetos dentro del juego el Tecno Spark brindó una mejor experiencia en el Carlos Dutti misma historia con la misma configuración de gráficos pero aquí sí sentí que en el Tecno ofreció una mejor calidad gráfica un mejor reconocimiento de los elementos en el juego siendo más agradable visualmente y no sé por qué pero en este juego en el Tecno fue más fluido mientras que en el A14 ya se presenció cierto lag y de eso mismo vamos a tratar donde los puse a prueba por más de una hora de hecho fueron casi dos horas hasta que cargan los datos y demás y bueno los dos mantuvieron un control de temperatura justo lo normal diría yo pero en el A14 pude notar que hubo más calentamiento en comparación al Tecno y eso es algo típico de Exynos que no pueda mantener una gestión energética nivelada pero fuera de ello como conclusiones para este round el claro ganador sería el Tecno Spark 10 Pro llevándose una clara ventaja y muy considerable ya que de momento va ganando en los apartados que más destacan y más les importa a los usuarios y así pasamos al tema de su software donde de igual forma aquí se llevarán algunas sorpresas por parte del Samsung Galaxy A14 cuenta con una versión de Android 13 de fábrica y con la capa de personalización de la marca One UI Core 5.1 mientras que el Tecno cuenta con una versión de Android 13 y capa de personalización de la marca HiOS 12.6 pues aquí no habría la necesidad de hacerse muchas vueltas ambas son capas de personalización básicas donde el Tecno ofrece algunas funciones un poco más hurtidas que el Galaxy pero por parte de Samsung tenemos una capa más estable y confiable y sobre todo que garantiza actualizaciones de aquí a unos dos años más como mínimo mientras que Tecno Mobile nunca especifica a cuántos años de actualización ofrece puede ser que si llegue a Android 14 pero más allá de ello no especifican ni mencionan nada no es una ventaja clara tan extensa pero aquí el ganador y el punto de este round se lo lleva el Samsung Galaxy A14 y así llegamos a otro round reñido apretado y que también le interesa a un gran porcentaje de usuarios donde hablaremos del tema de sus cámaras por parte del Samsung Galaxy A14 cuenta con un modelo de triple cámara con un sensor principal de 50 megapíxeles un ultra ancho de 5 y un macro de 2 por parte del Tecno cuenta con un modelo de cámara dual con un sensor principal de 50 megapíxeles y un sensor de profundidad ahora si se viene a lo complicado ya que va a ser un apartado muy reñido pero lleno de sorpresas analizando los resultados con el sensor principal de ambos móviles bueno primero debemos considerar que son móviles de gama baja y que no esperen resultados de un gama alta son fotografías que en cierto punto son justas ambos con un balance de blancos y rango dinámico decente pero por parte del Tecno no se si hay una especie de sobresaturación que no controla de manera visual y termina por verse un poco más artificial mientras que el A14 cuenta con resultados un poco más realistas una desventaja del Tecno es que no cuenta con un sensor gran angular mientras que el Galaxy A14 si lo posee aunque bueno en cierto punto los resultados no son tan buenos con este sensor los resultados en el modo retrato bueno de igual forma es lo justo donde aquí el Tecno se recupera con resultados un poco más realistas en comparación con el sensor principal aunque aquí no hay tanta diferencia pero por parte del Tecno veo que tiene una mejor captura y recorte del elemento donde si destaca indiscutiblemente es en el modo super noche a pesar de que el Samsung no cuenta con este modo el Tecno si y es notable la mejora en las fotografías a pesar que cuenta con una sobresaturación pero a la vez ayuda en el post procesado de imagen para un resultado un poco más visual siendo el Tecno la opción más fiable en ambientes nocturnos por parte de las cámaras frontales el Tecno cuenta con una cámara selfie de 32 megapíxeles y el A14 con una cámara selfie de 13 megapíxeles en cambio aquí se revierten las cosas en comparación a los sensores principales ya que por parte del Tecno tenemos selfies con un poco más de iluminación y con resultados un poco más realistas ya que en las selfies del A14 se notan un poco más maquilladas como que un modo belleza muy innecesario ¡Suscríbete al canal! Bueno, en cuanto a este round de cámaras la verdad es muy reñido muy apretado ya que ambos móviles destacan en ciertos apartados por parte del A14 bueno, tenemos un mejor desempeño en su sensor principal tanto en fotografía y video pero por parte del Tecno en el modo retrato en el modo super noche y en la cámara principal tanto en fotografía y video ofrecen mejores resultados que el A14 así que esto está muy complicado de decidir cuál es el ganador donde lo dejaré a criterio de ustedes donde en comentarios podrán decidir ustedes cuál es el claro ganador en este round donde por parte del referee para este round sería un punto para cada uno siendo un empate en el apartado de cámaras y bueno llegamos al tema de su biometría seguridad donde aquí si no podemos darnos muchas vueltas y desde allá les menciono que es un empate ya que los dos cuentan con un lector de huellas capacitivo en la parte lateral en el mismo botón de power multifunción donde ambos son muy rápidos eficientes y además que también cuenta con reconocimiento facial que lo hacen en un mapeo de imágenes mediante 2D y así también llegamos al tema de su batería que es otro de los puntos decisivos e importantes al momento de considerar en un dispositivo móvil los dos cuentan con una batería de 5000 mAh por parte del A14 con una carga rapidita de 15W por parte del Tecno también una carga rapidita de 18W y aquí el Tecno's Park 10 Pro ha brindado un mejor drenaje de batería donde se lleva la ventaja y el punto en este round ya que llegó a brindar más horas de pantalla activa o bueno de hecho fueron minutos pero en lo global el Tecno's Park 10 Pro ofreció una mayor autonomía que el Galaxy A14 y así estamos llegando al final de este video donde también trataremos un punto importantísimo un factor decisivo al momento de comprar cualquiera de estos dos teléfonos que obviamente es su precio de hecho ambos rondan por el mismo precio con la diferencia de un par de dólares por parte del Tecno's Park 10 Pro por lo menos aquí en Ecuador podrían encontrarlo a partir de los 170 o los 178 dólares que fue el precio oficial por el cual fue lanzado mientras que el A14 de igual forma rondando entre los 175 a 180 dólares donde no hay mucha la diferencia siendo dispositivos calidad-precio que realmente valen la pena pero ahora como conclusiones cual te conviene cual es el teléfono que deberías comprar por lo menos sobre papel que ya venimos haciendo las pruebas el Tecno's Park 10 Pro sería el claro ganador donde se llevó un mayor puntaje en todos estos apartados en todos estos rounds y como opinión personal de igual forma recomendaría el Tecno's Park 10 Pro obviamente porque el Galaxy A14 tenemos más ventajas como por ejemplo en el audio en cuanto a fotografías con el sensor principal en cuanto a actualizaciones de software pero por parte del Tecno's Park 10 Pro si buscas un teléfono que sea completo que te venga con características completas y que a la vez también sea un calidad-precio pues esta sería la mejor opción siendo el claro ganador en este versus de WWE Fonds donde este Tecno's Park 10 Pro terminó por sorprender a toda la comunidad móvil siendo muy recomendado aún así quisiera saber su valiosa opinión acá abajo en los comentarios cuál fue el que más te gustó por cuál te inclina si eres Team Samsung si eres Team Tecno Mobile ya saben que yo siempre estaré por acá abajo para responderles interactuar con todos ustedes y dejarles su respectivo corazón si te gustó este humilde video no olvides dejar tu valiosísimo like si aún no estás suscrito a este canal suscríbete y activa la campanita de notificaciones en fin eso ha sido todo me la saco y cuídense y activa la campanita